Música ...hacia arriba, aguanta Guerra, aparece Tula, juega Tula por bajo, la regala, gana el macho Camacho, tocó por bajo el macho, le quedó la pelota larga para tirarla de punta, a Ben Fernández le queda para Guerra, ¡ay! ¡Gol! 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 ¡Gol de defensa Guerra! Cada vez que uno ataca el Independiente es un bolonqui descomunal, paró con el pecho, pasó de largo Tula, no pudo cruzar, Valencia y Guerra la tiró por bajo, ante una salida desesperada del ruso Rodríguez, gana defensa 1 a 0. Siempre... Así será difícil, pegó la pelota que tiene que dar para Insúa, Insúa levantó para Pizano, como viene el arco Pizano, ¡Gol! 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 Independiente juguete de aire, juguete Toy Story para meterlo en el ángulo en un momento muy difícil, ahí y con el rombo... Y se... LLargo penco... Papizano... Fernández... Travesaño... ¡Gol! ¡Vayes! y